Y todavía falta una más alta ¡Qué mierda! Imagínense como allá ¡Muerdan! 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 ¡Así se pusieron! ¡Eh! Así como nos ponen a seguir el pilvo a vosotros Imagínense Ellas sacaron mi agua ¡Qué buena es que está! Y los brutos querían traer lino hasta aquí Por primera vez La hueva Por primera vez Por primera vez Amarón ¡Ah! Quita la rama con la mano Quita la rama con la mano Quita la rama con la mano ¿Por qué no va a manejar vos? ¿Por qué no va a manejar vos? ¿Y quiere que lo pueda estrellar? ¿Por qué decir que el hombre maneja feo? Maneja bien Cómo le va a decir Ni la yánica ni licencia tiene ¡Pues! ¡No tengo! ¡Pero tan siquiera lo no corrijo el señor! ¡Ella tiene que razón! ¡Ya no corrijo el señor! ¡Nunca lo andaba corriendo! ¡No tengo licencia! ¡Pero tan siquiera lo estoy sensata! ¡Estoy sensata! ¡Dicente es a la costa! ¡Qué ridículo! ¡Ya no lo andaba corriendo! ¡Ya no lo andaba corriendo! ¡Ya está! ¡Ya no lo andaba corriendo! ¡No lo andaba corriendo! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Nada! ¡0! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Quítate la rama! ¡No lo andaba corriendo! ¿Y qué anda frijoles todavía? ¡No lo andaba corriendo! ¡Nada! ¡No lo andaba! ¡Calva! ¡Ay yo para que no vaya a ser ridículo con la corona de frijolando! ¡¿Ah?! ¡Yo no sé! ¡La hueva! ¡Vaya para recorrer! ¡No sé! ¡Ya se hizo lo de él! Es hoy quien ya lo sube esta subida así caminando. ¡Yo me la sube ella! ¡Pues la pereza! ¿Qué le gusta la masoquismo? ¡Yo me la sube! ¡No! La yo no la sube. ¡A mí sí me gusta pero esto no lo sube! ¡Vuela para este lado ahora! ¡Vuela otra! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay 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 ay! y otra subida perdida y mira en el hoyo que hay aquí ojalá que la deysi fue la deysi fue la deysi fue la deysi el día negro es tuyo colorado pero hasta siquiera es colorado pero lo negro es rico pero que? lo negro es rico no puede ser cierto que es colorado y ahora si llegamos no te la chile si el gallo el hoyo el hoyo son chistes a donde vas a hablar sabes? para hablar algo bueno si siempre y vos si te lo podias decir yo yo asi ah aqui es son mas demonios que yo todos en cualquier lado en las deliceras entonces? sembremos y cajitos mas que ya hay gran monton sera pero crecen asi no importa papá ya esta uno desarrollado lo miro grande lo miro grande normales son guaruti y es guaruti asi como en un lugar salado asi que son grandes quizas aqui no son dulces porque no hay salva solo una ahorita creo yo pero ahorita solo una quiero verte digo como en un lugar es que esta clara y no mueve no me imagino un carro no muele bien los primoles si 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 no puede ser vamos a bajar espérate al señor y esta es mi agua me la dejaron aquí tirada pues en que momento niña si por fin te entrevistaron allá o no asi 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 entonces en entrevistas formales porque se entrevistaron aboyananos que tiene formalidad eso y ahora le puede decir formalidad eso pues aboyananos por lo menos a la hueva 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 y se dijo que no no porque vos querías salir para que tiene famosa y si era por estar la deis ah no ese fuera el mejor prospecto para eso también a la nadie le pregunta a la nadie le pregunta si la nadie le pregunta si van a llegar y vos diría para una entrevista va que si se vea y tiene razón que voy más inteligente yo soy inteligente si me demuestro lo unico que no le resolvió su cerebro lo unico que no se sabe expresar ella si mire si esta dando con el cuello asi estaba entrevistando y ahora como vas a informar eso es cierto es cierto porque hay unos pies a la hueva prácticamente hay personas que piensan malo con los pies si y tienen la cosa asi a los locos huela pero al menos no una persona que se ha manado porque todas las personas que se ha manado son grandes y que a la vez ya estaba tirando a la vez lo que sale a la vez ya respeten pues si respeten llevemoslo buenas gracias lo conocías si no tenía todavía las dos si todavía que tal bien cual es su nombre Moisés que tal este hace cuanto perdió la pierna la extremidad hace como ocho meses ya hace poco reciente y eso debido a que debido a la diabetes ah usted es diabético híjole y como le empezó el problema abajo con llagas una llaguita pero algún lastimón que se yo un raspón un picar sacudo no fue llaga la que me salió así solita o sea que no es necesario hacerse un rasguño para que empiece a dar el problema no híjole va entonces cuanto ya me dijo que tenía como desde en junio cuantos años tiene usted en julio no en junio 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 cuantos años tiene que edad 37 37 ok entonces y diabético cuando se enteró que era cuando le dije a los doctores tengo como ocho años ya ok bien joven se la desarrolló bueno entonces usted no tiene una silla de ruedas no solo muleta pero con eso cuesta andar caminando más ahorita en este bajar a ver aquí que es masoquismo bajar no cuesta ah no no y mire usted y si se suben esas sillas de ruedas aquí para abajo como hacer sin frenos para ir para abajo no ese tiene frenos a los lados no aunque le pongan los frenos a ese lado porque las projeciones de aquí las hacían antes desde aquí arriba pero no pero bajaban y no subían este tiento también también subían es que se ajá santita cuando había conocido a armando cuando había conocido a armando que armando la pervista o hija no armando la pervista o hija ella es como yo ella es como yo yo estoy creyendo ya yo estoy creyendo ya inocente pero con todos ustedes ay dios se perdió se pierde uno cualquier niña pues la vez se a vos le están diciendo mira por qué vos lo de eso habla vos dice es perversión seguramente camarón me llamo yo pues no pero diga vos pues si no es que o sea fue con la otra casa también seguramente camarón me llamo yo y a vos te tiró los ojos mira no puse atención seguramente sea de la pedrada quiere usted me ataca yo le ataco pero hija al final vos solo de eso habla o no si y dice la niña inocente de que vos la pervertiste que te vayas tiene miedo a ver si va a ver si va a ver si lo que yo no me quiero gozando quiero discutir ¿Cuál es el bombón? ¿Sugar? ¿Ustedes sabían dar, parece? ¿Quién? ¿Es el del maguey? ¿Es como se llama? Se le diría el nombre, pero sí, así le dicen bombones. ¿No, no, es uno cheles? ¿Apués lo conoce el pey? ¿Ya me ha visto el bombón? ¿Qué es, ya me ha visto el bombón? Fíjese que hasta ahorita no armado nada. ¿No lo conoce? Sí, no lo conoce. Miguel se llama? Miguel se llama él Ah, pero con otro bombón Bueno, yo me llamo Miguel Pero yo no sé si se llama Miguel No, no me equivocaron Gabriel me llamo yo Freddy, Miguel, Miguel Freddy Y Miguel se llama Hola, Michaelito Es que se equivocaron con el nombre Gabriel es que me llamo yo No, pero sí Pues mire, mucha gente Dicen que de un Susto, así como que De una alegría, de un susto Se puede desarrollar la diabetes Dicen más Y lo que sí lo produce Es comer muchas cosas dulces Porque eso sí Te friega, como tomar mucha Sodas, este Pan dulce Bueno, todo lo que uno come Dulce, dulce, dulce Y los dulces también Los que los niños Comen mucho dulce Todo eso También puede llegar A terminar En una diabetes Y después ya no puede sanar Ya no te sana Es que si hemos agarrado Un montón de casos Diabéticos Y también de insuficiencia Granal No, diabetes no Tiene tratamiento Pero cuando no está muy avanzado Ajá Cuando no está muy avanzado Y te dejan una buena dieta Ya que no puedes Yolanda Ella murió con los dos pies De hecho leña Y con uno Que no es solo uno Pues Ya tenía el otro También Imagínese Y si O sea Le empieza una llaga En la planta del pie Y le va abriendo Le va comiendo Le va comiendo Y cuál es eso Y el yuca Y aunque le corten Siempre sigue Sí Llega Llega una Depende Si te empiezas Pero hay veces Que como Cuando te cortaron Y no empieza Y no cura Tampoco ahí Empieza todavía Y una llaguita Después de que le cura Imagínate Cuando te lo cortas Él estaba en la iglesia Cuando andaba Una llaguita Aquí Cuando sintió Le reventó en sangre Y se va viendo El zapato Y le veía pegado Para él le cortaron La canilla Ahora un dedo Y han salido Los granos Aquí Tiene Por aquí No Imagínese Don Marco Hoy lo que dice Que si le dicen Que le van a volar Otro pie Es mejor Que lo maten Y solo Porque ya no aguanta Ya Tantas cosas Tanto dolor Pues sí Pero como Allí Es de aguantar Porque ni modo Y también hay dolor En eso Imagino Pero bien Como dice Esta vez Venimos acá Para entregar Una silla De ruedas Para usted Gracias a los Escritores El sabor 4K Que se la mandan A regalar Yo creo que ya Con eso Por al menos Para andar aquí En la casita O cuando lo saquen A algún lugar A mí me olvidó Pedirles Una Andadera Para mi esposa Pero como ella Está Viaje en las dialys Ah también Está fregada Pues En el ciencia renal Entonces Ella ya fuerza No tiene para caminar Ya En las rodillas Ajá Ajá ¿Qué onda está su esposa? Ya no se pudiera ¿Verdad? Por ahí anda Esposa de muchacho ¿Cómo se llama ella? Margarita Margarita Se llama Margarita Que me la consiguiera Pues mire Si la podemos ver ahorita Tal vez sí Usted Niña Margarita 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 Esposa de Moisés Si se llama Si se llama Mi mamá Margarita Si se llama Si se llama No Allá está Si puede venir Permiso Mona 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 Me da permiso Mona Mona Que es la Margarita Que queremos Allá viene la muchacha Si Allá la llevamos Cada viernes Cada otro día Santana Ah ok ¿Qué tal niña Margarita? Bien hinchada Ajá Bien hinchada Si Está bien ¿Tienen hijos ustedes? No Ah no tienen hijos No Ok Mira Margarita Quiere una madera Dice aquí su esposo Vaya Entonces ¿Quién es la admisión De ir a traerla? Yo voy a llegar La garza No anda No creo Que le hayan echado Más de una Y no creo Ah ¿Es la última ya? Sí Ah ok Es que no hay niña No se recuerdo ¿Y por qué no ya traemos? Bien Si es a traer De que dejamos Tampoco viene aquí Un bastón Pues bien Entonces le quedaríamos mal A usted porque ya La última andadera Que entregamos ahora Fíjese Un bastón Le podemos dejar Aunque sea Para Para Sí Entonces ¿Puede sí garza? Este Sí Para que medio Se apoye ¿Verdad? Porque la andadera Sí Ya se acabaron Sí Entonces Aquí viene Su silla Miren Esta es para usted Y también quizás Cuando ella vaya Diálisis o algo Tal vez usted le presta La silla ¿Verdad? Usted también No es que se queda En casa Y tal vez Ella puede llevar La silla También Para que Para que sea Más fácil Porque dicen Que salen bien débiles De eso Sí Salen bien débiles Va Entonces Ahí está Mira Moisés Ahí se la dejamos De parte De los suscriptores De sabor 4K Que son ellos Que van a regalar Estas ayudas Muchas gracias Bueno Entonces Ya le vamos a traer También el bastón Para su esposa Bueno Entonces Hueva de aquí ¿Para dónde? Para las salinas Las salinas Vaya Entonces Le damos Le damos Con permiso Adiós Adiós Mucho ¿Tú sí has notado Hanaderas? No ¿Hanaderas ya no hay? ¿Hanaderas ya no hay? ¿Ya usted tiene Anaderas ya no hay? Ah Vaya Vaya Esa era la última Ok Eso no lo sabía yo Que habían acabado